Tres mitos que son comunes en la negociación. Déjame que charlemos de estos mitos, mitos que te van a ayudar a entender cómo sos vos como persona y cómo vos negocias, cómo vos te comunicas con la gente. Y que esos mitos que muchas veces equivocadamente nos hacen ver cosas que no son tan así. El primer mito que quiero que veas es el conocimiento es poder. Mucha gente cree que el conocimiento es poder o que la información es poder. Pero ojo, cuidado acá, porque yo te voy a mostrar cómo este conocimiento, si bien es poder, cómo realmente juega en la negociación, en una discusión. En mi libro, Nunca temas negociar, ahí te muestro distintos aspectos y trucos que necesitas para negociar mejor. ¿Por qué? Porque el conocimiento es potencialmente poder. Potencialmente, cómo aplicas el conocimiento está ahí, es donde lo importante. Porque, mirá, yo te muestro. Cuando vos tenés, por un lado tenés la parte del conocimiento pasivo. ¿Qué es lo que es? La memorización. Es algo pasivo. Recordar algo, recordar esto. Es pasivo. Nosotros entender, ponerme yo, ponerme a entender, a estudiar para entender. Eso es pasivo. Pero lo que yo quiero es que vos veas para ser un mejor negociador, para discutir, para influenciar mejor. Yo quiero que veas el poder que tiene el estar en activo. ¿No es cierto? El activo es cuando yo tengo información, pero yo la evalúo. ¿Por qué? Porque evaluando la información, vos vas a poder ponerla en práctica. ¿No? Eso es uno. Vas a tener la información, pero vos vas a analizarla, evaluarla, analizarla. Porque en vez de recordar, estás analizando y eso va a hacer que proceses y que en ese camino de ir y vuelta, en ese camino de interacción que es la negociación o la influencia, ¿no? Vas a poder obtener una ventaja, vas a poder obtener, vas a poder trabajar más acorde con lo que vos querés. El tercer punto en este activo es aprender. Aprender de la información, ¿para qué? Para procesarla, para evaluarla, para analizarla, para generar una decisión. Que ese proceso de toma de decisión es lo que más nos ayuda a obtener mejores resultados. Por eso, vos ves que el primer mito, el conocimiento es poder, o la información es poder, es más, ¿cómo aplicás eso? Adquirir conocimiento no es el objetivo final, sino es como saber aplicar ese conocimiento que estás adquiriendo para lograr un mejor resultado. No te olvides, la negociación, mucha gente erróneamente piensa que uno tiene poder. El poder no se tiene, el poder se interpreta, la contraparte. Nadie puede tener poder por todo el tiempo. Todo es parte de ese conocimiento, de esa información y cómo lo vamos usando, cómo vamos trabajando. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero, o ese mito, es confiar es necesario. Es un mito, confiar no es necesario. Hay algo que yo siempre digo, y yo quiero que lo pienses ahora, confiar versus el compromiso. Porque para lograr un acuerdo, vos necesitas compromiso, ¿no? No necesitas confiar, porque si no, las parejas que se divorcian, ¿cómo logran un acuerdo, no? Cuando el acuerdo es un compromiso para el bienestar y la mejor vida de los chicos. Entonces, ahí tenés elementos que generan y que te ayudan a entender por qué hay un compromiso, ¿no? Entonces, ese compromiso es lo que yo quiero que vos busques. Busca siempre ese compromiso. Pero la confianza en sí es un lujo. Es un lujo y tenemos que saber buscarla, saber trabajar. No podemos darnos el lujo de vivir sin ese lujo. Tenemos que tratar de buscar, busca siempre confianza. Y no creas que la confianza la vas a construir en una sola mañana, en una sola tarde, en una sola reunión, en un solo día. Esto lleva más tiempo y necesitas darle tiempo al tiempo para que ambas partes se sientan mejor. Sobre esto, sobre qué preguntas hacer y cómo prepararte en una negociación. Está mi libro, Nunca temas negociar. Te va a ayudar muchísimo a entender todos estos conceptos. Entender por qué esto es fundamental, ¿no? Y la confianza, la única forma que construimos la confianza, que podemos decir, que podemos ver. La única forma que vos vas a construir la confianza es cuando vos estés entregando tus promesas constantemente. No te olvides. Si vos entregás tus promesas, si vos cumplís, si vos ayudás a la contraparte, eso va a ir sumando, sumando, sumando y se va a construir y vas a construir. Vos podés, la confianza se genera, ¿no es cierto? Y se va construyendo de a poco, de a poco. Pero también, por otro lado, no te olvides. La confianza la podés perder en un solo acto, en un solo día, en un solo minuto. Entonces, trabajemos en esto. La confianza es necesaria, no es necesaria, es un lujo, es muy importante y busquemos cómo hacerlo. Lo que sí es necesario es que ambas partes puedan trabajar en algo que sea el compromiso. Y ese compromiso esté atado a algo que ambos quieran respetar y que ambos estén comprometidos a trabajar y respetarse. Entonces, acuérdate, el conocimiento es poder, es un mito, la información es un mito. ¿Cómo aplicamos eso? La confianza es necesaria, no necesariamente es un lujo, pero claro, lo que yo necesito es el compromiso. Y trabajemos para eso. Mientras más confianza tenés conmigo, más fácil va a ser comprometerte. Ahí está el gran avance que nosotros podemos hacer con este compromiso. El compromiso nos va a ayudar mutuamente y para lograr esa confianza tenemos que entregar, entregar todas las promesas que hemos hecho. Y el tercer punto, que es interesantísimo este, quiero que prestes mucha atención porque es más que toda la personalidad. Mucha gente cree que para negociar tenemos que ser lobos solitarios. Tenemos que estar, que es todo secreto, ¿no? Que es secreto, que nos vamos a ocultar, que no, que solo vos sabes, solo yo sé lo que yo quiero, lo tengo acá. No, es que para que yo gane vos tenés que perder y toda esa parte, ¿no? De que esa es la negociación. Y no es así. No es para nada así. Al contrario, mucha gente que utiliza esto es uno de los grandes errores. La negociación tiene que ser lo contrario. Vos podrías estar compartiendo negociaciones que vas a tener con otra gente sin específicamente dar los puntos. Y vas a empezar a aprender mucho. Hablar con alguien sin específicamente decir, che, estoy negociando mi salario, ¿no? Decir, ¿qué pensás vos si una persona se merece esto y está logrando tal cosa? ¿Cómo lo explicarías vos? Porque muchas veces nos molesta o no queremos hablar de nuestro trabajo, no queremos hablar de alguna persona en especial, porque esa persona puede conocer a esa persona. Entonces, te comprendo. Pero no quiere decir que estés solo. Vos podés inteligentemente buscar un coach, buscar una persona, un consultor en negociación, buscar una persona con la que vos puedas intercambiar. Lee este libro, puede ser tu coach. Este libro tiene más de 110 preguntas que te ayudan a prepararte. Entonces, estas preguntas, al hacértelas vos, vos podés contestar lo que el otro contestaría. Y al escucharte vos mismo, ahí es donde uno va aprendiendo. Uno de los grandes secretos cuando hacemos el coaching, no es solo lo que yo digo, no es solo las preguntas que yo digo, sino es que vos te escuches. Que vos te escuches cómo estás contestando las preguntas que yo te hago. Entonces, ahí te da poder, ahí te da sinergia, ahí te da entendimiento de que ahora sí veo lo que yo estoy pensando, ahora sí me entiendo más a mí mismo. Eso es lo que yo quiero que vos trabajes. en entenderte más a vos mismo, en entender en qué vos crees y en qué vos no crees. Es muy difícil cuando vos estás negociando algo en lo que no crees. Es muy difícil que vos estés negociando algo y que logres lo que vos tenés que lograr sin que vos creas que te lo mereces. Es difícil. Es imposible, pero es difícil. Entonces, ahí está donde nosotros tenemos que trabajar, que no es un lobo solitario, no tenemos que estar solos, sino que tenemos que trabajar con la manada, trabajar con las otras partes, integrarnos, integrarnos con los psicólogos, integrarnos con gente que te conoce, con gente que no te conoce y hacer preguntas, coach, consultores, gente que muchas veces en real estate, por ejemplo, en bienes raíces, ¿por qué vas a meterte, incursionarte en una negociación muy complicada si tenés un agente que puede ayudarte? El tema está en que vos tenés que aprender a negociar con ese agente, a que ese agente te represente, a poner las cosas claras con él, pero que él te ayude o que ella te ayude, que vos puedas discutir cosas con él o con ella y eso es lo que nos hace mejores negociadores. No te hace mejor negociador ser un lobo solitario, estar solo, estudiar solo, al contrario, busca eso, busca esa interacción, busca tener esos comentarios, busca que otras personas sepan lo que vos pensás, cómo lo ves, cómo estás trabajando en esto y eso nos ayuda a ser personas que influyen más, porque tenemos que influir, ¿no? Personas que utilizan el conocimiento, lo utilizamos, lo aplicamos para generar poder, porque lo vimos al conocimiento, memoricé, recordé, pero también lo analicé, también lo hablé, también me escuché, estoy aprendiendo de lo que yo estoy aprendiendo y ahí es donde generamos la sinergia y empezamos a obtener más valor. Por eso, no te olvides, nunca temas negociar, este libro lo puedes conseguir en Amazon, búscalo, hay más de mil videos acá que te van a ayudar a entender, a seguir, a trabajar con esto y vamos ya mismo a ver otro video sobre negociación. No te quedes acá, sigamos viendo videos ¿para qué? Para mejorar el conocimiento tuyo en la próxima negociación. Vamos ya. ¡Gracias!